¡Rápido! 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 ¡Con el fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Salga, salga, salga! ¡Rápido! ¡Dale, Pata! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vento! 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 ¡Vento ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ven! ¡Levanten los niños! ¡Dale! ¡Soco! ¡Soco! ¡Fuego! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Carrera, jorge! ¡Carrera, jorge! ¡¡Jorge! ¡Está parada! ¡Está parada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, cándale, guarda! ¡Policio, perdido! ¡Está parada! ¡Viva! ¡Viva!